Música Los parranderos, me llamo Betilio y me gustan las fiestas, sobre todo las que tengan... Un encuentro semanal dedicado a leer cuentos para aquellos que tienen discapacidad visual fue el espacio que dio origen a Miradas, un libro que recoge historias escritas por quienes ven más allá de donde nuestros ojos pueden mirar. Estos visionarios plasmaron en el papel historias, relatos, anécdotas y poesías que demuestran que hay muchas formas de ver el mundo y que aquello que es invisible ante los ojos de muchos tiene sentido en la construcción de la vida y de la cotidianidad. Yo ni idea tenía de escribir porque yo antes era chofer de autobús y ahorita con la discapacidad visual pues he tenido mucha experiencia. En eso pues he aprendido mucho y he hecho cosas que en verdad nunca con la vista me atreví a hacerlas. Estaba era como, a veces digo que yo, a veces con, teniendo la luz en la vista, andaba como ciego y ahora que estoy invidente, bueno me atrevo a hacer todo eso, hasta, bueno me atreví hasta a escribir. El hecho de que uno pueda expresarse a través de la escritura, contar sus emociones, de repente lo que le preocupa y todas estas cosas, hacerlas, digamos, mostrarlas a las personas, pues es algo maravilloso. Realmente, realmente me considero que es un regalo de Dios el hecho de que pueda realizar esta actividad. Se mandó el maquinista. La publicación de Miradas estimula la creación de nuevas obras, especialmente de personas que tienen algún tipo de discapacidad, e invita a seguir caminando y consolidando la tertulia literaria como un encuentro obligado. Desde hace varios años en el CAIDB ha habido un taller de lectura, y entonces yo lo que he hecho es como insertarme en ese taller, donde están las profesoras Gladys Valero y Gladys Contreras y Yunis Valero, y entonces en vez del taller de lectura solamente empezamos con un taller de escritura. Nosotros les leíamos cuentos de tal forma que los estimulara a ellos a contar cuentos también. Ellos primero los contaron oralmente, después se fueron transcribiendo, y al cabo de seis meses, este es un taller que se ha hecho con el Sistema Nacional de Culturas Populares del Ministerio de la Cultura, y después de seis meses hemos escogido un cuento de cada uno de ellos, de los nueve participantes, un cuento, pero no es porque tengan un solo cuento, muchos de ellos tienen varios cuentos, incluso algunos podrían tener ya un libro de cuentos. Entonces decidimos escoger un cuento de cada uno de ellos y hacer esta antología que se llama Miradas, una antología exclusivamente con escritores con discapacidad visual. Algunos creen que Miradas es una ironía, es una contradicción, una paradoja. Pues no, Miradas, como digo yo un poco en el prólogo, la mirada no solo proviene del sentido de la vista, todos tenemos diferentes miradas sobre las diferentes cosas, y ellos tienen muchas miradas. Los prejuicios nuestros hacen pensar que muchas veces ellos, por tener esa deficiencia visual, no ven nada y resulta que muchas veces están viendo más que nosotros.